No vean que se está liando con las jugadas polémicas, estas últimas jornadas son mortales. Muy buenas queridos amigos, bienvenidos al canal DaniVlogs. Os recuerdo, como siempre digo, que os podéis suscribir al canal y darle un like al vídeo si no os lo has dado todavía like. Como digo, las jugadas polémicas están copando todos los sitios. En el chiringuito, por ejemplo, me pongo a ver anoche el programa y sinceramente a la media hora lo quité porque es que era todo el rato hablando de jugadas polémicas de que si las del Betis, que si las del Madrid, que si las del Barça, que si... Pero todo el rato, tío, no pueden coger, por ejemplo, y decir, vamos a hablar de las jugadas polémicas, perfecto. Pero vamos a hablarlo durante 15 minutitos, 20 minutitos y mucho es. Y se acabó. Como se nota que los programas del domingo lo tienen ya perfecto. Todas las dos horas y media del programa hablando de las jugadas polémicas, ya está, se acabó. Y ya sabemos, porque es que no es ninguna novedad. Que unos van a decir que son a favor de uno y otros a favor de otro. Da igual lo que le digas, que van a seguir en sus 13. Si la jugada es del Barcelona, van a estar tal. Si el del Madrid es tal, siempre lo mismo. Pero ayer, en una de estas jugadas del Rayo Real Madrid, hubo un momento en que Cristóbal Soria tomó la palabra y fue a decir otra cosa, que no es que el Madrid está adulterando la competición o lo insinuó, como ha hecho Xavi en jornadas atrás. Me explico. En la jugada esa del Rayo, porque el penalti del Rayo fue penalti, o sea, la mano de Camavinga es penalti, pero después hubo una jugada que ni hubo repeticiones, y yo sinceramente, si no llega a ser, porque la sacan ayer, yo ni me entero. Es una jugada que hay un centro, un córner, a favor del Madrid, va a rematar Camavinga, y Isi Palazón le mete un empujón, que es un poco más, y lo manda fuera de Vallecas. Es más, le metió un zambón baza de Jen, que estuvo en el suelo tirado y lo tuvieron que atender y todo. Esta jugada pasó inadvertida, inadvertida para Movistar Plus y para todo el tema este, porque, sin embargo, hay gente, menos marca, hay gente que en Twitter y demás las ponen. Y Cristóbal Soria saltó y estuvo diciendo cosas así. No hablamos de eso. Es que, claro, yo he visto el partido. No he visto esta, no parece que más el aviso. He visto el partido, y como he visto el partido, y nos conocemos, lo que me da pánico, me estoy echando a temblar. Me estoy echando a temblar en la semanita que le queda Real Madrid Televisión, y los vídeos y la presión. Y la semana que viene hay un Real Madrid Sevilla. Me da pánico, pánico me da. Si esto es penalti, hombre, por favor. Como digo, amigos, vienen a decir, entre otras cosas, que la liga está adulterada, porque esta semana van a estar, toda la semana, metiendo caña en los árbitros, Real Madrid Televisión, Chiringuito y demás. Y como la semana que viene el partido es contra el Sevilla, su Sevilla, entre comillas, porque ya sabemos que eso odia es del Barcelona, pero bueno, su Sevilla, solo es del Sevilla una vez al año. Bueno, dos. Cuando es contra el Madrid y cuando es contra el Betis. Ya está. El resto del año es del Barcelona. Pues como juega, pues ya está empezando a meter presión, que sí, los árbitros ya van a estar muy presionados, que le van a meter mucha caña durante toda la semana, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué está diciendo? Porque la liga está adulterada a favor del Madrid. No que si la semana que viene el Madrid le mete una tunda buena al Sevilla, que el Sevilla está de capa caída, y es de los peores Sevilla que yo recuerdo, y tal. Sino que si el Madrid gana, pues será porque le han metido caña toda la semana con los árbitros. Es que el cuento siempre es el mismo, tío. Estamos poniendo tanto énfasis en el tema arbitral y en los árbitros y los árbitros y los árbitros, que al final se centra prácticamente toda la semana de árbitros y no se habla de otra cosa. O árbitros y cuando no hay jornada, en papel. Ya está. Ya no se habla de más nada en este país. Es increíble. Pero bueno, es lo que hay. Y ahora me parece muy, muy, muy fuerte que el Sol ya esté preparando el terreno por si su Sevilla cae árbitros. Y espero, espero y deseo que no haya ninguna jugada polémica en el partido Real Madrid-Sevilla, porque entonces, ¿para qué queremos más? En fin, amigos. La liga está adulterada. Déjamelo ahí en los comentarios. Hace dos semanas que estaba adulterada para Xavi. Ahora, como ha recortado dos puntos, ahora no está adulterada. Esto es increíble. Esto va por barrio, de verdad. Déjamelo en los comentarios qué piensas, dale un like al vídeo, como te he dicho, y suscríbete al canal si lo quieres hacer. Muchas gracias a todos. De verdad, estamos rondando ya los 9.000 suscriptores. Es un auténtico placer. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chau. 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 Chau.